Nadie podrá contar una historia si no recorre lugares que le permitan compartir con otros la experiencia de su aventura. Ven y conoce de nuestra riqueza cultural y remóntate a la historia recordando a nuestros ancestros. Vive sus tradiciones, danzas, rituales místicos como el ofrecido a Dios Laloc, quien te espera visites en su escalinata semejante a la pirámide azteca y pidas por que no falte la lluvia. Gracias por ver el video. Disfruta de la naturaleza y visita Presa de la Amistad. Ve su grandeza y aprovecha la ocasión para pasarla increíble. Disfruta de la pesca y otras actividades deportivas. Sus atardeceres son inolvidables. Podrás ver nuestras ciudades de lo alto, visitando el antiguo cuartel hoy transformado en museo. Un espacio de cultura e historia que te dejará cautivado. Su vista desde el mirador natural de 360 grados te permitirá tener esa imagen que podrás captar para siempre. Recórrelo y recuerda esta experiencia. Es句 con tus hermoso muy importante para siempre. Así que podrás inspirar. Queremos que la pases de la mejor manera y tengas una agradable estancia Por eso la ciudad cuenta con hoteles que te ofrecen un excelente servicio Pero sobre todo con esa amabilidad que caracteriza a nuestros ciudadanos Ven a Ciudad Acuña y disfruta de tu tiempo con familiares y amigos Estamos seguros que volverás pronto Momentos agradables son los que aquí podrás pasar Te esperamos con gusto Recorre Coahuila y visita nuestra ciudad Porque Acuña tiene lo suyo Recorre Coahuila y visita nuestra ciudad Disp Snap Ago 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 B ça Ago Ago Gracias.